El defensor central de Junior, Alberto El Mudo Rodríguez, es descartado por su selección para jugar los amistosos ante Croacia e Islandia. El jugador sufrió una lesión en su pierna izquierda, la cual sufrió en el juego ante Millonarios el pasado domingo. La lesión no es de gravedad, pero estará en recuperación durante 15 días aproximadamente. El peruano en los próximos días llegará a Barranquilla para continuar su recuperación. Andrés Fontalbo Díaz, elámbito.com